Música Este sábado se realizará en la explanada del Santuario Nacional de Maipú la tradicional alegoría patriótica que revive aquella fiesta histórica que siguió la independencia de nuestro país Nosotros estamos muy contentos de contar con las escuelas oficiales para recrear esta alegoría patriótica que yo creo que es inédita en el país pero es una de las pocas batallas, tal vez la única que se recrea hoy por hoy El 5 de abril de 1818 fue el día que Chile vistió de pantalón largo para ganar la independencia tal vez es el hecho bélico más importante de armas que tengamos en la independencia y no en vano estamos pidiendo que este día también sea feriado Un viaje a la historia de Maipú que se viste de Chile y que podrás vivir este sábado desde las 21 horas En este fraternal abrazo sellaremos la independencia de Chile y los brazos de eterno en bondad con la República Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!